hola gorillo, se queden en el flow de mis espajuelos diablooos rompan verdad, se ven bien violentos, se ven como que bien déjame abrir esto para que entre un poquito de aire que no se ven bien duros mis espajuelos y el país nauneado le llamo estamos activos ok, vamos para encima vamos a prenderle el aire mira hoy estamos blogueando hoy estamos blogueando vamos a ver si me dejan grabar una sección vamos para el estudio, vamos a ver si me dejan grabar una de las secciones de las canciones esas que van a salir por ahí vamos a ver, que tu crees, me dejan me dejarán vamos a tratar de cacharlo, hoy estamos blogueando no se lo pierda, vete para yo en blog tv ya logramos la meta principal que era resolver, llenar el estómago poder coger fuerza para cuando vayamos ahora para el estudio me dicen que está haciendo una sorpresa ese hombre ahí que están haciendo una mezcla, que están trabajando en un tema ahí que va a ser un palo yo no sé ustedes, pero estén pendientes porque yo voy a tratar de aunque sea capturar un cantito callao, no digan nada no digan nada, callao bueno, tú sabes que yo voy a hacer, callao, me voy a parar aquí voy a comprar dos juguitos de china para que el hombre se le hidrate la garganta y voy a llegar el pan, me entiendes, de sorpresa mera, toma con el disimulo, dos juguitos de china para que, me entiendes, esté contento jaja, y cuando se meta la cabina y cuando se meta todo eso, pan, yo saco la cámara, pa, 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 pa y trato de grabar la sección porque acuérdate que la meta de hoy es traer un canto del tema que están haciendo yo no sé qué es lo que están haciendo, yo no he llegado no me han dicho nada, yo simplemente voy a llegar allí, estoy aquí, ¿qué pasó? vamos a ver mera, no digan nada, no digan nada compré dos juguitos de china uno para mí, obvio y uno para este hombre, para que se hidrate la garganta óyeme lo que te voy a decir jaja, ya nada más con esto tranquilo, que yo le voy a traer eso óyeme, oye que tú no crees que yo te voy a traer ese caldito callao vamos para allá, estamos llegando carajo, llegamos callao ya estamos caminando aquí, ya estamos aquí óyeme por el track, quédate esto no digan nada, estamos callao le traje los juguitos de china vamos a ver si nos dejan traerle el pedacito de canción que es lo que vamos a hacer le vamos a darle el ritmo, vamos a darle llegamos, llegamos, llegamos al estudio vamos a ver qué esta gente está haciendo callao, callao callao, callao vean qué están haciendo qué están haciendo esta gente vamos a hacer uff, pues si y 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 Oye, cuando sale de la cabina Es que esto aquí Oye, oye lo que te estoy diciendo Oye, oye lo que te estoy diciendo Oye, oye, oye ¿Qué estás haciendo? Pero no vamos a romper el tema ese Vamos a romper el tema ese Oye lo que te estoy diciendo Dale like, suscríbete Si tú quieres escuchar este tema Discarle like y suscribirte No te voy a decir más nada Oye, oye Me rompiste Le voy a poner un preview Le voy a poner un preview Un preview, un preview Rompa, rompa Rompa, rompa, rompa Ahora va a grabar Dale, dale, dale Rompa, 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 rompa Escucha, escucha Me rompa, rompa, rompa Rompa, rompa, rompa Oye, oye, ese es el preview Ese es el preview Óyeme Del tema que va a estar saliendo Así que ustedes lo que tienen que hacer Es darle like Suscribirse en el canal Porque cuando salga Yo le voy a hacer un review Vamos a hablar de ese tema Vamos a ver que lo que Van a romper Óyeme, mera Vamos Estamos musculosos No te voy a decir más nada Así que ustedes saben Corillo No te voy a decir más nada 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 Gracias.